Casi mil personas entre estudiantes de la Universidad del Valle y sindicalistas marcharon una vez más con el ánimo de sensibilizar a la población caleña y Vallecaucana frente a la importancia de no permitir el cierre del principal centro asistencial del suroccidente colombiano. La situación de la renuncia de los médicos es muy grave, venimos desde hace aproximadamente tres meses marchando y creo que esas marchas son las que han permitido que el hospital funcione. El hospital universitario de Santander entró en crisis hace aproximadamente un mes, hoy ya está siendo liquidado, el hospital universitario del Valle no ha sido liquidado precisamente porque nosotros nos hemos mantenido en las calles pero también hay que hacerle el llamado a las personas que están allá viéndonos que salgan a las calles porque nosotros solos no podemos salvar al hospital, es una tarea muy grande de la cual necesitamos el apoyo de todas las personas que nos están viendo. Los marchantes coinciden en un tema y es que la responsabilidad de la actual crisis del hospital universitario del Valle va más allá de la Secretaría de Salud Departamental. Hemos dicho que una de las grandes soluciones es que se pague la deuda que le deben las EPS entendiendo que la crisis es estructural. Por su parte representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, se sumaron a esta jornada convencidos de que el bienestar de los servicios de salud son tarea de todos. Yo creo que el tema del HV trasciende el tema de la solidaridad y creo que no solamente los trabajadores, estudiantes, sino la comunidad en general de Cali debería estar caminando con nosotros exigiendo que el hospital no desaparezca, que haya garantías para la salud. Con acciones continuas como estas protestas se busca unificar el sector salud de la región del Valle para evitar más cierres de hospitales y clínicas, además de permitirle saber al gobierno colombiano que el HV debe estar funcionando para toda la región pacífico.